Desde la Asociación General de Consumidores Azqueco hemos preguntado una vez más a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 20N qué opinan sobre las políticas de consumo y es más, qué llevan en sus programas políticos electorales, sobre políticas de consumo, sobre políticas hacia los consumidores. Realmente la respuesta no ha sido satisfactoria, no ha sido la que esperábamos, algo que ya estamos acostumbrados, legislatura tras legislatura. Hemos comprobado como en los programas políticos de los partidos que se presentan a las elecciones no hay una atención a las políticas de consumo o si la hay se puede resumir en dos párrafos y lo que es peor, luego en el trabajo legislativo de la legislatura correspondiente pues no ha correspondido ni con los programas ni con lo que esperábamos de ellos. Lamentablemente la propia definición de consumidor como consumidor final nos sitúa al final de la cadena de producción. Esto parece que ha sido un espíritu que ha imbuido a los políticos en su actividad parlamentaria de forma que nunca ha habido una política de consumo, una política hacia los consumidores que enmarque todos los derechos y obligaciones que tenemos los consumidores como ciudadanos. Hablamos de políticas de medio ambiente, hablamos de políticas de consumo responsable, hablamos de políticas donde el consumidor tenga una actividad, una actuación fundamental en el nuevo modelo de producción y consumo. Lo que esperamos es un verdadero pacto desde las instituciones políticas y los políticos con su ciudadanía, los que les eligen, los que esperan que tengan un marco de actuación consecuente y real. Hemos hablado muchas veces de cómo está la ciudadanía defraudada, casi resignada a no poder exigir aquello que se le prometió. Bueno, es el momento de cambiar, es el momento de hacer algo que nos lleve por el camino de la coherencia y del consumo responsable, es el momento de afrontar el nuevo modelo de consumo y producción de una forma valiente, es el momento de enfrentarse a las grandes corporaciones, es el momento de dejar al lado o de lado las amenazas de los sistemas financieros, de los mercados, de esas cosas que no sabemos muy bien qué son, es el momento de la transparencia y desde luego es el momento de actuar, actuar desde la ciudadanía y actuar por la ciudadanía.